Hoy en mi editorial quiero ir a un tema que es recurrente, un tema que voy a seguir tratando cuantas veces pueda. Porque la verdad para mí es indignante. No se puede confundir una jubilación con un plan. Eso, cuanto menos, es una inmoralidad. Miren, no discriminan a la hora de evaluar la responsabilidad entre los casi 7 millones de jubilados y pensionados y los casi 12 millones de becas políticas llamadas asistencia social. Cuando uno escucha a los economistas, a los políticos, asegurar que gran parte del problema del déficit de nuestro país son los casi 20 millones de personas que viven del Estado, ¿saben qué? Involucran a los llamados planeros junto a los jubilados. Y esto no es justo. Una injusticia que subleva, porque resulta al menos molesto, fastidioso, equiparar a quienes reciben después de toda una vida de trabajo la devolución de los aportes que fueron retenidos de sus salarios con la paga que se les da con el clientelismo político a personas cooptadas para que voten por un determinado partido político y acudan a las marchas militantes. Unos trabajaron 30 años y hasta tienen que seguir trabajando y los otros no saben lo que es el trabajo. Y visto así, no es justo decir que los jubilados contribuyen al déficit del presupuesto como dijo alguna vez el presidente Fernández, porque ellos ya pagaron lo que reciben. Incluso hubo voces que hicieron notar que como la gente es cada vez más longeva, las jubilaciones se extenderían con los años agravando el problema. Eso también lo dijo el presidente Fernández. Es injusto. Pero ¿saben qué? Ningún dirigente se atreve a decir que los planes se deben tener en un marco, en un plazo, en la coyuntura. Y si el beneficiario no consigue trabajo en determinado tiempo, dejarán de cobrarlo. Claro, me dirán, pero no hay trabajo, la economía está destruida. Miren, trabajo cuando ganas hay, se consigue. Si no, vean, la cantidad de bolivianos, venezolanos, que han, bueno, ahora se querrán volver a sus lugares, como está la Argentina, pero que han venido a la Argentina, que rápido consiguen trabajo. Miren, tampoco propone la política que deban terminar el ciclo secundario de manera obligada. Porque, claro, eso no sirve, no sirve a los intereses del poder. Los planeros son, se me ocurre, ¿no?, como un club de vagos, que en lugar de pagar su cuota, el club es el que le paga por no hacer nada. Como contraprestación están obligados a ser parte activa de la barra brava y obediente de los punteros políticos. Los jubilados tienen derecho, y tienen derecho a disfrutar de su retiro laboral, aunque por culpa de los planeros, sus retribuciones se vean reducidas a punto de no poder disfrutar de un verdadero descanso. ¿Y por qué digo esto? Porque los dineros para la asistencia social, entre comillas, salen precisamente de los aportes que los jubilados habían hecho en la ANSES. No alcanza para todos, dicen los expertos en economía, y alguien debería preguntarles, ¿y quién tiene que hacer el esfuerzo? Los que permitieron que con sus aportes, mientras trabajan, pudieran cobrar los ya retirados, o los que su único aporte sea ir a una marcha y llevar un cartel partidario, porque si no, te quitan el plan. Si se quitan los planes, el costo se resucirá a la mitad. Tal vez eso sea lo políticamente correcto. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Una jubilación, amigos, entendámoslo, señores, políticos, dirigentes, criminalistas. Una jubilación es un retorno de lo aportado. Un plan es convertirse en un rehén político. Ya dije que me parece injusto culpar a los jubilados del alto gasto que la asistencia social le provoca al Estado. Pero también sirve de excusa para que las malas gestiones económicas sigan manejando precisamente las cosas con parches y sin un plan. ¿Será por eso que desde el 2001 el gasto en asistencia social creció exponencialmente? Y estos son datos a los que cualquiera de ustedes puede acceder. Miren, el monto de los principales programas pasó de 32.873 millones de pesos para 800.000 beneficios en el año 2001 está a que por día se destinen más de 800 millones de pesos al pago de planes sociales, lo que representa unos 288.000 millones anuales, ahora para 11.800.000 beneficiarios. Y siempre dentro de ese incremento, los jubilados han sido los más perjudicados. Miren, un salario mínimo, esto lo dice el INDEC, lo dice el propio Estado, un salario mínimo de un jubilado al mes de agosto es de 36.399,21 pesos neto de bolsillo. Y la canasta básica, según el INDEC, es de 111.298 pesos precisamente también a agosto del 2022. Una clase pasiva que en el sistema político de nuestro país corre con muchas desventajas. No tiene sindicatos, no tiene referentes dentro del poder, el defensor desjubilado, bueno, es una estampita, está ahí, no tienen fuerzas para cortar calles y los políticos no los consideran. ¿Saben por qué? Porque la mayoría ya no tiene el voto obligatorio y muchos hasta ni se pueden movilizar para hacerlo. Los viejos no suman en las urnas, los planeros sí. Y eso es lo que les importa. Una injusticia, una inmoralidad total y absoluta y esto no es atinable pura y exclusivamente a quienes nos gobiernan que por cierto tienen una mayor responsabilidad por ejercer el poder ejecutivo pero también por decir que son los defensores de los pobres. pero también la oposición tiene su culpa porque esto se modifica a través de leyes y en las leyes se dictan en el Congreso de la Nación en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados diputados que nosotros votamos el pueblo vota y sienta ahí para beneficio de los intereses del pueblo en su totalidad no de sectores y en la Cámara Alta por los intereses de las provincias cada vez más postergadas en este país que federalismo poco sabe Miren, pronto habrá elecciones de hecho están todos en campaña la vicepresidente este fin de semana va a tener un acto lo escogieron ahí lo pusieron en un costado al presidente obviamente no está invitado más a va a estar en Estados Unidos tratando de, no sé por seña con algún intérprete de convencer para ver si se puede conseguir algún mango o aplazar el préstamo del Fondo Monetario Internacional lo que va a conseguir porque el fondo no puede quebrar así que le va a seguir mandando partidas pero esas partidas son para cancelar la deuda vieja y la deuda va a seguir siendo la misma y los intereses se van a ir incrementando pero insisto están en campaña todos y solo por sus propios intereses Cristina porque tiene miedo de ir presa tiene miedo de que esta esta mancha la coloque en la historia o en los libros de historia del futuro precisamente como lo que es pero insisto pronto habrá elecciones para un lado o para otro habrá cambios pero esto no lleva ninguna esperanza a los jubilados que seguirán castigados por un perverso principio que arrastramos desde la década del 50 no es un tema nuevo es fundamental tener siempre comprado a un grupo grande de militantes cuanto más analfabetos mejor ellos nos hacen ganar las elecciones saben saben quien decía esto no hablábamos de la década del 50 y eso ha sido una constante en el peronismo para que quede claro amigos a unos se los mantiene controlados bajo la amenaza de quitarles el plan y a los otros se los ignora porque están condenados al silencio en el ocaso de sus vidas yo les digo jubilados que se sorprendan todos ¿eh? ¿saben qué jubilados? esta vez cuando les toque en las PASO y en las Generales vayan a votar 18 11 19 22